¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek hoy miércoles 20 de noviembre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infosertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tengo varias cosas para comentarles. En principio se dio a conocer de forma oficial de la gente de Apple.com la expansión productiva en Austin, en Texas. Bueno, esta empresa, digamos, esta planta de fabricación que había Apple en su momento anunciado, bueno, al final se dio a conocer. Construir el MacBook Pro, el dispositivo más poderoso de Apple en Austin, es tanto un motivo de orgullo como un testimonio del poder duradero del ingenio estadounidense, así lo dijo Tim Cook. Con la construcción de nuestro campus en Austin, ahora en marcha, Apple está profundizando nuestro estrecho vínculo con la ciudad y la fuerza laboral diversa y talentosa que lo llama hogar. Responsable de 2.4 millones de empleos estadounidenses y contando, Apple está ansioso por escribir nuestro próximo capítulo aquí y seguir contribuyendo a la historia de innovación en Estados Unidos. Bueno, esto, sin más ni menos, tiene mucho que ver con la reunión que tuvo, ¿se acuerdan, Donald Trump con Tim Cook en su momento? En donde Trump lo que le pedía era que Apple invierta en el país y que no solamente se fabrique en China. Bueno, al parecer, parece que Tim Cook le hizo caso este mismo año y bueno, empezaron a fabricar en Estados Unidos. Es un modelo en principio y después seguramente irán siendo otros. O sea, es el modelo más caro en definitiva también, más allá de que es una buena noticia para los nuevos empleados que va a contratar la compañía de Apple en Estados Unidos. Es una noticia genial para ellos, es una muy buena noticia para el país, pero quizás no es tan buena por lo que vemos en los costos que están traducidos a los equipos finales a lo largo de todo el mundo. Pero bueno, en definitiva, no deja de ser una buena noticia. Y es algo de lo que les venimos diciendo y que venimos hablándose mucho tiempo de lo que quiere hacer Donald Trump de fabricar todo en Estados Unidos en donde algunas veces se pueden hacer algunas cosas y algunas cosas no. Fíjense que Tim Cook no dijo voy a fabricar los iPhone en Austin, voy a fabricar los MacBook Pro. O sea, no voy a fabricar los iPhone, los iPad o cualquier otro dispositivo de Apple directamente ahí. Por tema de costo, o sea, eso es algo muy relativo. En China le sale mucho más barato, más allá de que están tratando de salirse de China, yéndose a Vietnam y algún que otro lugar por ahí dando vueltas. Pero digamos, en definitiva, el problema y la cuestión pasa por ese lado. Y este año creo que es uno de los mejores años que podemos llegar a decir en relación a juegos para móviles. Hoy tengo que contarles que Minecraft Earth ya está disponible para Google Play Store. O sea, si bien está en versión de pre-registro, ya está disponible. Que es lo que dice la compañía, el desarrollador, desde la misma aplicación en la tienda de Google. Descubre una nueva dimensión de Minecraft mientras creas, explores y sobrevives en el mundo real. Únete a una comunidad de constructores y exploradores de total de planeta. Consigue recursos para tus construcciones, crea una realidad aumentada y coloca tus construcciones a tamaño real. Incluso puedes transformar un equipo con otras personas para disfrutar de mini aventuras. Es decir, funciona con realidad aumentada. O sea, yo no sé si vieron las imágenes. Nosotros en InfoCertec, les voy a poner el enlace, publicamos la nota con las imágenes oficiales que están en la misma aplicación. Que se pueden dar de registro. En principio está disponible en Estados Unidos. Después va a estar disponible a lo largo de todo el mundo. Así que lo que les recomiendo, si quieren jugar este juego cuando esté disponible en su lugar de residencia. En la región en donde esté viviendo cada uno. Que se den de alta. Una vez que sean de alta, cuando el juego está disponible, automáticamente Google Play Store les va a estar avisando en su teléfono. Diciéndole, bueno, miren, ya está disponible el juego. Se pueden apuntar y ya pueden descargarlo directamente. Me parece un, digamos, un muy buen año para lo que tiene que ver el 2019 en juegos. Y ya que estoy, me adelanto una noticia que iba a decir. Y me paso a esta. En donde la aplicación de juego, o sea, de app directamente para Android, Grid Autosport, está disponible a partir del 26 de noviembre en Google Play Store. Si bien ya estaba disponible desde el 2017 para iOS, ahora va a estar disponible para Android. Esto es otra buena noticia. Recuerden este año que tuvimos juegos importantísimos como el Call of Duty Mobile. Que hace poco de esta semana les anuncié que iba a estar la versión zombie. El Mario Kart Tour, el Minecraft Air que les acabo de mencionar. O sea, hay un montón de juegos dando vueltas que se pueden jugar en un teléfono. Un teléfono quizás no de gama tope porque pueden llegar a funcionar con menos frame por segundo. Pero funcionan algún que otro que no tenga los determinados sensores o que no tenga las determinadas características. Quizás no funcionen en realidad aumentada. Como ha pasado con el Pokémon Go en su momento con los teléfonos más antiguos. Hoy por hoy la realidad aumentada funciona en el 90% de los teléfonos de gama media y de gama baja también. Así que bueno, esto no habría problemas. Pero acá tenemos un problema con el jueguito este, el Grid Autosport. En donde si bien la fecha es el 26 de noviembre, tenemos dos peros para contarles. El primero de ellos, o tres peros mejor dicho, para contarles. El primero de ellos es que va a tener un costo de 11 dólares. O sea, va a ser de pago 11 dólares. O sea, es un juego bastante caro por un lado. Segundo, hay una lista de dispositivos que lo va a poder soportar. Y no todos los dispositivos por una cuestión de lo que sería soporte en velocidad. En donde, ¿quiénes son los equipos que soportan? Tenemos la línea Samsung del S8, el Note 8, el S9, el Note 10, el S10. De los Pixel, del Pixel 2 en adelante todos. De los otros, tenemos HTC U12+, el LG V30+, el Motorola Razer Z2 Force, el Nokia 8, el Razer Phone, el Sony Xperia XZ1, el Sony Xperia XZ2 Compact, el Xiaomi Pocophone F1, Huawei Honor 10, Huawei Mate 20, OnePlus 5T y OnePlus 6T. O sea, estos son los únicos juegos que van a tener soporte para este, mejor dicho, los únicos smartphones que van a tener soporte para Grid Autosport. Eso es la segunda contra. El primero, como les dije, es 11 dólares. El segundo es que no todos los equipos van a funcionar. O sea, si tenés otro dispositivo de los que no mencioné, seguramente no te va a funcionar. Y la otra contra, por así decirlo, que digamos que es también bastante complicado, es ¿en dónde va a estar disponible? O sea, va a estar disponible en Europa, Australia y Norteamérica. Y en algún que otro territorio de Asia. O sea, olvidémonos de América Latina. Por más que tengas el Galaxy Note 10 Plus, el tope de gama, el con 512 GB de almacenamiento, no importa, no te va a funcionar porque no estás ni en Australia, ni en Europa, ni en Norteamérica, ni en Asia. Estás en Argentina, bueno, no vas a poder jugarlo. Yo no sé si va a haber alguna manera de poder bloquear o poder saltar esa contraseguridad que tiene el juego. Pero la verdad, en principio me parece bastante molesto. A ver, es lo que hay y es lo que se sabe. Como les dije, primer problema, 11 dólares. Segundo problema, una determinada cantidad de smartphones muy limitados que van a tener soporte. Digamos, todos los que tengan microprocesores 855 en adelante, de la línea 800 en adelante, más o menos por ahí, van a funcionar sin ningún problema. O sea, necesita un microprocesor de los más potentes. Eso por otro lado, y después la zona restringida, que no va a estar disponible. Y más allá de que el equipo, digamos, el juego va a ser el 26 de noviembre disponible para poder utilizarlo. Iba a decir a lo largo de todo el mundo, pero si digo a lo largo de todo el mundo, estoy mintiendo. Porque no es a lo largo de todo el mundo. Pero bueno, esto ya se los he explicado. Y una noticia que, digamos, me interesa bastante porque, en su momento, hablé mucho y publiqué lo que sería el famoso MyFi de Huawei. Publiqué dos modelos, o sea, hice dos revisiones de dos modelos de MyFi. Uno es el que tengo en disposición yo para utilizarlo cuando estoy por fuera. O sea, digamos, haciendo una cobertura, lo que sea, para poder conectarme, digamos, vía Wi-Fi a un proveedor de telecomunicaciones. Y por el otro lado, también utilicé, hace un tiempo atrás, otro modelo de Huawei que tenía display. O sea, y estos son MyFi. Los MyFi son dispositivos chiquititos que me permiten tener conexión a Wi-Fi, digamos, y conectar varios dispositivos. Ustedes me dirán, ¿sí, Ariel, es lo mismo? ¿Tenés el doble sistema de Wi-Fi en un teléfono? Sí, pero usás la batería del teléfono. Sí, pero tu teléfono se gasta más rápido. Sí, pero tu teléfono calienta más. Sí, pero utilizás tu plan de datos. O sea, tiene varias contras. O sea, ¿se puede utilizar tu teléfono, el teléfono que vos tenés particular, con conexión a internet, con datos, para darle conexión a tu portátil, a tu tableta, a tu otro teléfono, al teléfono de tu familia? ¿Lo podés hacer? Sí, lo podés hacer. Pero te va a consumir mucha batería, te va a recalentar, vas a quedarte sin plan de datos y un montón de cosas. Entonces, existen estos Wi-Fi chiquititos, ¿no? O sea, de varias empresas. Hoy me tocó hablar y publicar en InfoCertec uno que se llama Mio Wi-Fi. Se llama Mio Wi-Fi. Y que permite justamente lo mismo en conexiones para viajes directamente. Está pensado ya este no como el Wi-Fi convencional que te da tu telco, tu proveedor, que te funciona en el país y que podés conectarte en un lugar que, por ejemplo, no tenés conexión. Porque muchos los Wi-Fi lo utilizan. No sé, están en un lugar medio, digamos, lejos de una antena celular. O están, no de una antena celular, están lejos de una conexión ADSL, de una conexión por cable módem, de una conexión por fibra, de una conexión satelital. Están lejos, no tienen soporte. Pero sí tienen antenas de móviles por todas partes del mundo, por lo general, ahí. Entonces no hay problema con eso. Entonces, ¿qué pasa? Se les da uno de estos dispositivos Mio Wi-Fi, lo tienen en la casa, y ahí conectan la portátil, los teléfonos, la tableta y todo ese tipo de cosas. Entonces estos dispositivos son muy buenos. Ahora, este ya es una cosa diferente. El Mio Wi-Fi es un router de bolsillos que ofrece Internet ilimitado 4G para tus viajes. Permite estar conectado en cualquier parte del mundo. Y en todo momento de forma más segura, rápida e inteligente. Es un diseño liviano y fácil uso, con una experiencia muy buena. La verdad, me pareció excelente el dispositivo. Y el dispositivo, o sea, no estoy haciendo publicidad. Simplemente me pareció bueno poder comentárselos y publicarlos. Funciona en toda América. O sea, este dispositivo tiene oficinas en Argentina. Realmente recibió un comunicado de prensa en estos días. Y dije, lo voy a publicar porque me parece muy bueno. Lo voy a comentar también en Radio Geek porque me parece excelente. Porque es un aparatito chiquitito que tiene hasta 12 horas de autonomía en el bolsillo. Mientras que mi Wi-Fi no dura más de 4. O sea, mi Wi-Fi, Huawei, dura 4 horas como mucho y lo tengo que andar conectando. Este dura 12 horas de autonomía. Y me permite conectar un montón de teléfonos. O sea, un montón de dispositivos igual que mi Wi-Fi. Y bueno, tiene un sistema conectado directo que se paga un abono mensual. Está en Buenos Aires, en Madrid, en México, en Nueva York. O sea, está en todos lados. Tiene servicios al cliente. Tiene un montón de cosas. Es Wi-Fi directo. Se pueden conectar hasta 5 dispositivos simultáneos. Bueno, este no es 10 como el mío. Pero estos son 5 dispositivos simultáneos. Es decir, que tenés 3 teléfonos o 4 teléfonos en tu familia. Y un dispositivo más. Es una portátil. Listo, ya está. Tenés 5 dispositivos. Ah, no, es mucho. Bueno, es conectar la portátil y conectar la tableta. Tenés 5 dispositivos igual. Creo que es más que bueno. Tiene los datos ilimitados y velocidad 4G limitados. Se conecta en más de 150 países. Se utiliza de una manera muy segura, muy fácil. Es muy pequeñito, muy libanito. No sé si levanta temperatura. Pregunté a ver si me prestan uno para poder hacer una prueba. Hice la prueba. ¿Qué es lo que tiene? Datos ilimitados y velocidad 4G. Máxima velocidad de navegación. Conectas a 5 dispositivos. Ahorra dinero compartiendo Wi-Fi con tu familia y amigos. Esto es un poco lo que les dije. Está buenísimo. Se conecta en más de 150 países. O sea, vas a poder viajar por muchas partes del mundo. No solamente América. Y vas a poder conectarte con este sistema. Viaja con internet ilimitado por todo el mundo. Y con la misma tarifa por día. Es muy fácil de usar. La red Wi-Fi se configura de una forma muy simple. Es 100% seguro. Bueno, eso obviamente. Tiene seguridad y clave metida para poder configurarlo. Es el pequeño, el libanito. Es el tamaño de un celular. Y lo llevas en una mochila. 12 horas. Tiene una batería de 5000 mAh. Y carga USB. Virtual SIM. No usa SIM. O sea, se configura mediante una virtual SIM. O sea, te tenés que olvidar, como dice acá en la nota, adiós al roaming. O sea, esto está buenísimo. Se alquila por día. O sea, tiene un valor diario. Es caro. No voy a decir que es barato. Pero es un servicio para el que va a viajar al exterior. Creo que es económico. Ahora, si lo vas a usar en Argentina para conectarte a los jueguitos. Y tal vez te va a salir una fortuna. Sale 8 dólares diarios. O sea, es un número bastante elevado. Tiene Wi-Fi ilimitado. Todo ilimitado. Es elevado el valor. Y más en Argentina con lo que está el dólar. Pero imaginate que si te vas a Estados Unidos. Y te sale 8 dólares diarios. O sea, bueno. Depende del presupuesto que vos tengas. Esto quizás te pueda llegar a servir. Se compra el aparato. Y lo bueno es que no tenés abono mensual. No tenés abono mensual, anual, mantenimiento ni nada. Es decir, tenés el aparato. Compraste el aparato. Y después lo podés ir utilizando las veces que vos quieras. Lo vas recargando y lo vas utilizando. O sea, esto es muy, muy simple de funcionar. Y todo eso. El router tiene un costo de 200 dólares más 7 dólares por día por la compra. Activándolo solo cuando viajes. O sea, esto la verdad que está muy bueno. ¿En dónde encuentran más información? De vuelta les digo. No tengo ninguna pauta comercial con esta gente. Simplemente me parece una buena opción para el que quiere viajar al exterior. O sea, seguramente algunos me van a decir, Ariel, pero es carísimo. Hay valores más económicos. Por ejemplo, claro. Argentina te da roaming gratuito en toda América. Y bueno, sí, es cierto. Bueno, ahí no lo compres. O sea, se entiende, ¿no? O sea, esto es una opción más. Que aquí de Radio Gui quería comentarlo. Porque no solamente me escuchan de Argentina. Me escuchan de otras partes del mundo. En donde 8 dólares quizás no es tan caro. Porque hagamos la inversa. Es miowifi.com Entran ahí. Viven en Estados Unidos. Van a viajar a Argentina. 8 dólares para un norteamericano. O sea, no sé si es tanto dinero. Y por día, mientras permanezcan en Argentina, le va a salir más económico que pagar la tarifa de Bryson, de TNT o lo que sea directamente acá. Ojo, digo, pienso que es así. No sé, alguno que me lo diga. Pero a mí me pareció interesante, al menos para comentarlo. MioWifi.com Así que bueno, eso es un poco lo que quería contarles. Después publiqué la nota hace un ratito. De lo que está sucediendo con Estados Unidos y China. Y mejor dicho, y Huawei. No, porque veo la bandera china, dije China. Según Reuters, nuevamente, el Departamento de Comercio dice que algunas compañías han empezado a recibir avisos de aprobación. Mientras que otras han recibido intención de negar. O sea, ahí directamente. Esto no fue ninguna sorpresa. Porque ya el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, había confirmado recientemente que las licencias para trabajar con Huawei se enviarían pronta. Empezaron a enviarse las licencias. Seguramente Google no recibió ninguna licencia. O sea, el que lo recibió son otros. De vuelta al mismo tema que hablamos ayer. No voy a entrar en el mismo tema. De que las antenas sí, que esto no, que es totalmente ilógico. No voy a entrar en esto porque ya lo expliqué. Dice que recibieron más allá de 290 solicitudes de licencia. Y bueno, entre todas ellas, seguro que Google está adentro. Microsoft está adentro. Bueno, es obvio que están ahí. Pero bueno, digamos, esto es lo que está pasando. El 18 de noviembre, Estados Unidos proporcionó una nueva extensión de 90 días. Eso ya se los había dicho. Lo que significa que entraba en vigencia en febrero del 2020. La supuesta Entity List o la supuesta Lista Negra. Que estaría, digamos, inmersa Huawei a nivel mundial desde Estados Unidos. Así que bueno, estaremos atentos y comentándoles qué es lo que sucede. Publiqué también la nota. Ayer estuvimos con el directivo de Logitech contando un poco lo de Blue. Hoy publiqué la nota donde tienen el informe completo. El informe en texto. La galería de fotos. Algunos videos. Y un video completo de 10 minutos. En donde resumí la presentación completa de Blue. Y de Logitech directo en 10 minutitos. O sea, hay un video de 10 minutos que está subido en nuestro canal de YouTube. YouTube.com barra InfoCertech. Ahí lo tienen. Pero igual en InfoCertech.com.ar Está publicada la nota completa. Con toda la información. Con todas las fotos. Con todos los videos que subí. Con las cosas que subí en el momento. Ahí desde Instagram y todo eso. Está todo metido ahí para que puedan acceder sin ningún tipo de problemas. Y creo que la noticia más importante del día. Es que Samsung ha lanzado. O por lo menos anunciado. Porque ya no sé si lo lanza. Lo anuncia. Lo pone a la venta. No tengo ni idea. Y cuando se trata de un teléfono plegable en Samsung. Le tengo desconfianza. Ya sabemos lo que ha pasado con el Galaxy Fold. O Galaxy File. O Fold. Como le quieran decir. Se me hizo un juego de palabras. Pero se entiende. Bueno. Han lanzado. O han anunciado. El Galaxy W20 5G. Que es un teléfono similar. Casi casi idéntico al Galaxy Fold. Pero con un diseño algo renovado. Que tiene un micro ahora. Que ha cambiado. El 855 Plus. Y además tiene 5G. O sea. Esto es una de las cosas importantes. Les cuento las características técnicas. Para que tengan en cuenta. Tiene una pantalla interna. Porque es plegable. Como les dije. Es Infinity Flex. De 7.3 pulgadas. Dynamic AMOLED. QXGA+. Con HDR10+. Y una pantalla externa. De 4.6 pulgadas. Super AMOLED HD plegable. Un Qualcomm. Como les dije. 855. Trae 12 GB de RAM de memoria. Almacenamiento Nintendo 512. Viene con el UI. Y Android Pie. Nuevamente. Para las críticas. Vieron. El nuevo teléfono. De Samsung plegable. El W20. Que acaban de anunciar ahora. Viene con Android 9 Pie. No viene con Android 10. O sea. Esto es un poco. Lo que les comentaba ayer. Una batería. Que ha chicado. En el tamaño. El otro era de 4500. En este caso. De 4.235. No es tan grande. La diferencia. Pero ha chicado. Un poco. La misma. Lector de huellas. En el lateral. Sensor de proximidad. Reconocimiento facial. Y biométrico. Los laterales del teléfono. O sea. Ahora son lisos. De aluminio. Pulido. O sea. Le otorga. Un aspecto más lindo. Yo no sé si vieron las fotos. Les voy a poner una foto. Para que lo vean. La verdad. Se ve más lindo el teléfono. O sea. Me gusta más que el otro. Y además. No cometieron el mismo error. De el plástico plegado. No cometieron el mismo error. De las bisagras. O sea. O por lo menos. Queremos creer eso. Que no han cometido esos errores. Pero. Bueno. Es un poco para tener en cuenta. Lindo teléfono. O sea. Para decir. Tiene el 855 Plus. Como les dije. Que lo va a dejar correr. A una velocidad máxima. De 2.9 GHz. Trae 12 GB de RAM. Es un teléfono muy similar. Al Galaxy Note 10 Plus. O sea. Por así decirlo. O sea. Más allá que tiene. Un microprocesor de Xenos. Existe. El mismo teléfono. Del Galaxy Note 10 Plus. Con el 855. No el Plus. Pero bueno. Por lo menos. Está más o menos. Ahí parecido. En cuanto a memoria. Tiene la misma memoria. La misma velocidad en memoria. En RAM. La misma velocidad en memoria. De almacenamiento interno. Bueno. Eso es así. Disculpen. El teléfono. El anterior. El Galaxy Fold. Era de 4.380 mAh. Este de 4.235 mAh. La verdad. Ínfima la diferencia. O sea. No tiene diferencia. Es lo mismo exactamente. Y le han puesto los 5G. Viene con los Galaxy Bud. Las cámaras son iguales. Una cámara de 12. Otra de 12. Y una de 16. O sea. En telephoto. Una. Además. Una doble cámara. De 18 megapíxeles. En la parte frontal. Se va a vender en China. En primer lugar. El modelo que se ha conocido. Como se ha dado a conocer. Es el Galaxy W20 5G. Así que bueno. Si lo quieren buscar. Ahí lo encuentran. La imagen. La verdad. Que se ve muy lindo. Me gusta. O sea. Me gusta más que el Fold. O sea. Está más lindo. El lector de huellas. Lo tiene muy similar. A lo que sería el Motorola. El Z3 Play. O el Z3. Bueno. Está parecido al lector. Tiene los dos botones. Y en el costadito. Tenés el lector de huellas. O sea. Sí que sé. Está bueno. Y del otro lado. En la otra tapa del teléfono. Tenés la perforación. Para poder poner el extractor. Y sacar la bandejita. Para poner memoria. No sé si se puede ampliar memoria micro CD. O solamente nano SIM. Para ponerle. Bueno. Ahí está disponible. O sea. Metálico por todos lados. Tiene tres cámaras en la parte trasera. De forma vertical. Tiene cuatro cámaras. Y tiene el flash ahí de costadito. Por un lado. El conector se pone del lado bajo. El USB-C. En la parte donde están las cámaras. Que sería el cuerpo principal. Por así decirlo. ¿No? Y bueno. Se abre como una gran pantalla. Como una gran tableta. De 7.3 pulgadas. Igual interesante el teléfono. O sea. A mí me pareció interesante. Che. Y para los que utilizan la aplicación Spark. En Android. Les cuento que ha actualizado. O sea. No voy a contar muchas cosas. Porque no es gran cosa lo que ha hecho. Simplemente ha puesto el modo oscuro. El modo oscuro. Para los que tienen paneles OLED. Les funcione mejor. Que se vea mejor. Que gaste menos batería. Y ese tipo de cosas. Que normalmente se supone que está. Tiene algunos avatares. Para poder ponerle las caritas. A los correos electrónicos que recibimos. Spark es un cliente de correo electrónico. Muy bueno. Y muy utilizado. Para tratar de reemplazar. Lo que sería Gmail convencional. Bueno. Se utiliza bastante para eso. Yo particularmente. Lo probé una vez. Y no le di mucha más importancia. Pero bueno. Ahora. La nueva versión. Tiene el modo oscuro. Para poder utilizarlo. Que digamos. Este modo oscuro. Es algo que se está de moda. Y que a mí particularmente. Me gusta muchísimo. Dos noticias. En cuanto a seguridad. La primera mala. En donde la gente de PASEC. Informa. Que el gobierno de Louisiana. En Estados Unidos. Fue víctima de un ataque de ransomware. Y esto lo da a conocer el mismo gobernador. O sea. Digamos. De ese estado. De Louisiana. En donde el gobierno. El 18 de noviembre. Fue víctima de un ataque coordinado. En gran escala de ransomware. Que obligó a desconectar de internet. Todos sus servidores. Para poder mitigar la infección del malware. Y evitar que se continuase propagando. Es decir. Lo primero que hizo el gobernador. Desde su cuenta de Twitter. Es anunciar. De que tuvieron un problema. Anunciar de que. Ellos mismos desconectaron los servidores. O sea. No se desconectaron. Porque sí. Sino que. Se desconectaron. Porque ellos hicieron la operación. O sea. Esto está bueno mencionarlo. Porque si uno dice. Ah bueno. Tuvieron un problema. Lo desconectaron. Se desconectaron. No, no, no. Se desconectó directamente. Ellos. Por un lado. ¿Quiénes fueron los que tuvieron. Mayor impacto. Las agencias. Las agencias que dependían del estado. De infraestructura informática. Digamos. La oficina del gobernador. La oficina de vehículos. De motor. Departamento de salud. Departamento de servicios familiares. Infantiles. Entre otros. Fueron los mismos. El mismo gobernador. En Luciana. John Bell Edwards. Hizo público. El incidente en Twitter. Les voy a poner el enlace. Para que lo vean. Y que él comunica. Como respuesta a este ataque. Que el equipo de ciberseguridad. Está investigando. De dónde vino. No es la primera vez. Que sufren lo mismo. Ya habían sufrido. En julio del 2019. Un ataque similar. En donde. Bueno. Declaró el estado de emergencia. Y de esa forma. Bueno. Tuvieron inconvenientes. Problemas. Y todo eso. Bueno. Ahora. Nuevamente. Tenemos. La misma notificación. Que viene de Luisiana. Y bueno. Eso es algo para. Algo para tener en cuenta. Y algo para. Saber por dónde viene. Y la última noticia. Que tiene que ver con seguridad. Justamente. Tal cual les dije. Que es de un ransomware. Que se está empezando. A desparramar. Vía correo electrónico. Y bueno. Esto va de vuelta. Y hacemos un poco de docencia. Acá en esto. Cuando reciban un correo electrónico. De una aplicación. O reciban un correo electrónico. De un sistema operativo. Ya sea macOS. Ya sean de Linux. Ya sea de Windows. No le presten atención. Cuando le dicen. Que tienen que hacer clic. En el enlace para actualizar. No presten atención. Cuando le dicen. Hagan clic. Para cargar este parche de seguridad. Porque es mentira. Ninguna distribución Linux. Ni macOS. Ni Windows. Ni Microsoft. Que sería Windows. Va a enviar un correo electrónico. Con un parche. Con un fix. O con un bug. Que va a solucionar. Ninguno lo va a mandar. Bueno. Esto es lo que han utilizado. Una persona escrupulosa. A un ciberdelincuente. Porque esto sería así. No es un hacker. El hacker sería otra cosa. Esto es un ciberdelincuente. Lo que ha hecho fue. Enviar correos electrónicos. Diciéndole a los usuarios de Windows. Que necesitaban hacer clic. Para un enlace. Y que ese enlace. Le iba a instalar. Un determinado parche de seguridad. Para solucionar un problema. Que tenía de ransomware el dispositivo. Lo único que lograron. Los que hicieron clic. Es instalarse el ransomware. O sea. No es que no lo instalaron. Lo retiraron. En un mail falso. O sea. Esto fue así. Que era lo que decía. El mail decía. Install. Lastest. En inglés. Se alzaban desde barrio. Ya lo conocen. Install. Lastest. Microsoft Windows Update Now. O Critical Microsoft Windows Update. Nada más recibir este mail. Habría que haber dudado. O sea. Ya recibís esto. Y decís. No. Ya. Esto es algo raro. Lo venimos hablando con los bancos. Pasan lo mismo. Los bancos no mandan ningún correo electrónico. Pidiendo que restablezcan contraseñas. Me voy a cansar de decirlo. Pero lo voy a seguir diciendo. Tampoco los servicios. Ni su correo electrónico. Ni Twitter. Ni Whatsapp. Ni Facebook. Ni este. Ni el otro. Ni aquellos. Le van a mandar nunca un correo. Diciéndole. Por favor. Reestablezcan su cuenta de correo electrónico. Su contraseña. Porque se les va a bloquear. Bueno. Dejen que se les bloquee de última. Después verán lo que hagan. Pero no lo hagan. Porque esto es mentira. Es una forma de hacer un phishing. O sea. Es el famoso phishing. O sea. Están pescando. Y cuando nos pescan. Y nosotros caemos en su trampa. Nos instalan malware. Nos instalan spyware. Nos instalan cualquier tipo de bicho. En nuestra computadora. Teléfono. Tableta. O lo que sea. Y después. Terminamos con un problema más grande. Terminamos perdiendo la cuenta. En alguno de los peores casos. Termina pasando eso. En este caso. Sucede esta cuestión. ¿Y qué era lo que hacía este mail? Bueno. Decía. Por favor. Instala la última actualización crítica de Microsoft. Ajunda en el mail. En la segunda. Es la segunda alerta. Que es imposible que. Bueno. Nos adjunten una actualización en este mail. ¿Y qué era lo que hacía? Bueno. Encontramos un archivo. Que era. B1JBL53K.jpg En realidad. Era una herramienta. B1JBL53K.jpg Que lo que hacía. Introducir malware en el ordenador. Cuando hacíamos click. Directamente nos enviaba. A un sitio de GitHub. GitHub. Un sitio muy bueno. Pero no tiene que ver. Se utiliza para cualquier cosa. Inclusive para estas cosas que están mal. Era un sitio de un usuario llamado. MrBC2020. MrBC2020. Que ha sido borrado. O sea. Del vamos. Les digo. Este malware. Tal cual le estoy diciendo. Este correo electrónico. Por más que lo reciba. En el click. No va a funcionar. Porque se borró. Lo han borrado directamente de GitHub. Cuando encontraron esto. Que era lo que hacía. Instalar un ransomware. Famoso llamado Cyborg. Y lo que hacía. Era cifrar todo el contenido. De la PC. Del ordenador. En Windows. Con la extensión 777. Lo. Digamos. Lo cifraba. Y nos creaba. Un este. Una unidad. Llamada principal. Boot.exe. En ese mismo. Tenía un archivo llamado. Cyborg. Punto. De. Punto. Txt. En donde ahí. Si hacíamos clip. Cada vez que abríamos. Si queríamos hacer un archivo. Ejecutarlo. Nos abría este. Cyborg. Punto. Punto. Txt. Y nos pedían 500 dólares. En Bitcoin. Para poder descifrar. Los archivos. Ahí dando vueltas. El pago se hacía. Mediante una correo de Yandex. O sea. Algo ilógico. Tampoco. Nunca paguen nada. Nunca paguen un rescate. Por un archivo. Más vale pierden archivos. O sea. Es más fácil perder archivos. Y si no. Guarden en el otro lado. O sea. Tengan. Backup. En la nube. De la nube de este. La nube de este. Y la nube de este. O sea. No usen una sola nube. Porque. Si tienen configurado. Ahora me dicen. Ah. Pero no importa. Porque yo tengo G Drive conectado. O tengo Trombox conectado. O tengo OneDrive conectado. En mi computadora. Y tengo la nube. Y está protegida la nube. No mentira. No está protegida nada en la nube. Si tu computadora con Windows. Recibe un archivo de ransomware. Se instala el archivo de ransomware. Y tenés puesto. El OneDrive. Ponele el de Microsoft. Directamente. Que debería tener la máxima seguridad. Tenés el de Microsoft. OneDrive. Lo tenés conectado. Y está como si fuera local. La información en la nube. Automáticamente. Te cifra todos los archivos. Que tenés en la nube. Te cifra lo mismo. Nada más que te lo estás cifrando en la nube. ¿Pero por qué? Porque lo leí como si fuera local. Pasa lo mismo. Si tenés un servidor Linux montado. Como una unidad de red. O sea. Pasa exactamente lo mismo. Ah. Pero tengo Linux. O sea. Como lo tengo en Linux. Montado en una unidad de red. No me lo vas a cifrar. No. Mentira. Porque lo que hace Linux. El servidor Samba de Linux. Lo único que está haciendo. Es brindarte un servicio. De almacenamiento de archivos. Y ese servicio de almacenamiento de archivos. Lo estás ejecutando. Y lo estás accediendo. Como si fuera un servidor de archivos. En Windows. O sea. Para vos. La máquina. No importa que sea Linux. Es Windows en definitiva. Es como si fuera Windows. Tomás los archivos. Y los montás en tu carpeta local. Entonces. Si vos tenés el servidor Samba. En Linux. Con la máxima protección de seguridad. Pero. De repente. Te cayó un malware en tu dispositivo. Y esa unidad de red que tenés. En tu carpeta. Que puede llegar a ser E, F, G, H. No sé cuánto. Nombre. Pirulito. No importa. Bueno. Esa unidad de almacenamiento en red. Va a quedar cifrada también. No importa que tengas Linux. No importa que tengas Mac. No importa que tengas nada. O sea. El problema está. En el sistema operativo. Que lo está ejecutando. Si el sistema operativo. Que lo está ejecutando. Es vulnerable. Cualquier cosa. Que tenga conectada. Ya sea nube. Ya sea servidor. Windows, Linux, Mac. O lo que fuese. Lo va a cifrar. Lo va a encriptar. Y te lo va a arruinar. Te va a instalar el malware. Y te lo va a arruinar. Así que. Por favor. Tenga mucho cuidado. Con ese tipo de cosas. Por favor. Hagan las actualizaciones de seguridad. Siempre. Cuando Microsoft. Les dice. Que hagan las actualizaciones de seguridad. Yo sé que es un plomo. Que a veces están trabajando. Y les dice. Mira Ariel. Hay que hacer la actualización de seguridad. Porque me aparece el carterito. Bueno. Posponelo. Y cuando te vas a dormir a la noche. Ahí. Cuando te vas a. Digamos. A tu casa. Después del trabajo. Decile. Cuando te vas. Actualizar y apagar. O sea. Le decís actualizar y apagar. Y la máquina va a prender y apagar 25 veces. Pero no importa. La dejas trabajando cuando vos no estás. No hagas eso. No dejes decirle. Posponé. 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 Porque después. Cuando el equipo. Te pase esto. Y se te borre la información. Te vas a agarrar la cabeza. Así que bueno. Es un poco. Perdón que a veces sea. Un tanto insistente con este tema. Pero creo que. Vale la pena decirlo. Vale la pena. No cansar de decirlo siempre. Y que la gente lo tome bien en cuenta. Que cada vez. Estamos más expuestos. A la información. Y cada vez. Estamos más dependiendo. De la información que tenemos. En los teléfonos. En las computadoras. En las nubes. En todos lados. Y la nube. Puede ser muy buena. Pero es vulnerable también. Cuando nosotros. Actuamos. De forma. No correcta. Entonces. No importa que tengas todo en la nube. Y si vas a tener en la nube. Y si querés estar más tranquilo. Si tenés en OneDrive. También tenélo en GDrive. También tenélo en Dropbox. Entonces. Por ejemplo. Tuviste la mala suerte. No te diste cuenta. O tuviste un inconveniente. En la empresa donde trabajás. Y la información que tenés en OneDrive. Que es el propio de Microsoft. Se te cifró todo. Bueno. Tenés la información. No la toques. Hasta que estés seguro. Que tu equipo esté completamente desinfectado. Que tu red esté completamente desinfectado. Y ahí tenés la información en OneDrive. Porque la tenés. Perdón. En GDrive. Porque la tenés ya backapeada. O la tenés en Dropbox. Porque ya la tenías backapeada. O en Box. No importa. En donde la tengas. Pero trata de mantener. Una copia paralela. En algún otro lado. Que sepas. Que la puedes utilizar en cualquier momento. Y que esa no va a estar comprometida. Bueno. Es un poco el consejo del día. Bueno. He llegado al final del programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es. Arroba Ariel Mecor. En Twitter. Obviamente sí lo dije. No. Sí Twitter. En Instagram es el mismo. Ariel Mecor. En Telegram. Nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro sitio web. Infocertec.com.ar Si nos quieren apoyar. Saben que pueden hacerlo. Desde Patreon. www.patreon.com.ar Radio y. www.patreon.com.ar Tenemos 11 valientes. Han caído los números. Pero no importa. Agradezco a los 11 valientes que tengo ahí. Que me están apoyando mes a mes. Hace muchísimo tiempo. Hace años. Así que agradecido como siempre. Y al que se quiera sumar. Más agradecido nuevamente por sumarse. Y ser un nuevo valiente. Y superar el número 11 de la lista. Gracias nuevamente. Y será hasta mañana. Chau.